Baruj Hashem Adonai Hoy cantaré la copla del ruiseñor en vuelo que cruza raudo las riberas ondas donde crecen perfumadas al amparo del río soñoliento las manzanas rojas, las naranjas y la flor en flor del limonero Yo quise ser para mi alondra enamorada el pájaro ligero que en el juego del alba cruza al cielo se columpia en la rama y con pluma temblorosa escribe un verso sin palabras que arrulle a la aura y a la aurora estremece a la rosa y se lleva al viento En los valles y cañadas de tus penas dormían apiñadas mis ovejas y en las ondas de tus sueños las gacelas de mis dedos y las blancas azucenas de tu cuerpo se amaban esparciendo aromas de lavanda y de canela por el balcón abierto Fuiste mi esposa luz ardiente pan de trigo hasta que hallé la rosa de la muerte en mi camino remonté el vuelo crucé la puerta de la jaula rota pasé el monte y los desiertos y allende el río en las alas de la aurora escapé al cielo como escapa el mirlo prisionero pues quien dulce ya cantara de cautivo estando ciego más en amor se confiara redimido y libre alzando el vuelo alzando el vuelo